¡Ey! ¿Cómo ha sido el ánimos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Comida Asquerosa ¡Va! Vean cuántas guarrindongadas tenemos por aquí Esto me suena de algo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, de ella ha subido, o habrá subido, o todavía no lo ha subido O no sabemos el orden de los vídeos, pero probablemente sí lo haya subido Un vídeo similar a este, pero con hamburguesas, así que lo tenéis ahí En la descripción y darle mucho amor, mucho apoyo, porque hubo bastante guarrindongada Me gusta mucho la palabra guarrindongada Me gusta que te copies de Miss Bill ¡Jajajajaja! Como si tú te tocaste la copiado de él Yo jamás También Bueno, pues yo lo voy a hacer de pizza Aprovechando que sobre las bolsitas, pues, pizza asquerosa con nuestra ruleta challenge Nuestra, mía, nuestra Perdón, nuestra, eh Meme de nuestro Se ha pagado con el dinero común, eh, nuestra Nuestro Mío no Nuestro Nuestro El MS de Bad Bunny Pues vamos a hacer la ruleta ¿Has dicho Bad Bunny? Bad Bunny He dicho Bad Bunny O Bugs Bunny Hablando mal Eso Queremos la ruleta Y cuando se pare, pues tenemos algo salado, algo dulce Y haremos una pizza dulce, otra salada, otra dulce y otra salada O sea, cuatro en total Dos saladas y dos dulces Y tenemos por aquí todavía Porque quiero morir Los bichitos Los bichitos Los bichitos Todavía tengo ardor de estómago, eh Tienen los bichitos En el otro vídeo Mira, lo peor de esta caja es que hay antenas O sea, eso es lo que más has comido Bueno, espero que no me toque otra vez Jajajaja Bueno, ya veremos Voy a por las masas y empezamos Yeeey Y ya digo, las masas ya están listas Tenemos aquí nuestras cuatro mini masas de pizza Jajaja Chiquitinas ¿Por qué estas triangular? Porque ha salido así Jajaja Vale, a ver Que salga alguien un poco deforme Tampoco es para tanto Bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Vale, bueno, ya estamos chicos Mira, vamos a ver tijeras a ver quién gira la ruleta primero Venga va, piedra, papel, tijera Uy, eso no Hombre Que raro O sea, mira No, 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 no me la iba a hacer como en mi vida No, no, no Empezamos 3, 2, 1 Blas Que tocará que dirá la ruleta La ruleta manda Pringles y pantera rosa Empezamos bien Bien, bien, bien Va a ser una pieza un poco seca, eh Vale, pues para ti la pantera rosa ¿Dónde estamos? Y para mí la Pringles Vamos, vamos pantera rosa Venga, va ¿Qué vamos a hacer? Mita salado, mitad dulce, ¿no? Como decimos comentábamos Sí, exactamente Vamos poniendo por aquí las Pringles, chicos Para que veáis Ahí están Está bien Está buena Están limpias Están limpias Aprender de luna Están limpias Bueno, pues giramos, ¿no? ¡Me toca! Esto está listo ¿Por qué? ¿Quién dice? Ya sabrá Será una gran noche Titi Titi ¡Judías y chuches! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Pues para mí es las chuches ¡Me cago en mi piel! A mí no jodidas ¡Yam, niam, niam! ¡Niam, niam! ¡Uuu! ¡Uuu! Esta matada suculentita, eh. Esta, ¡Yam, niam, niam! ¡Mmm! Yo notaba algo en el pudo. El gato. ¿Pero qué es esto? Yo creo que el gato de la judía se ha dicho ¡Niam! Vale, tenemos el bote de golosinas, lo voy a enseñar aquí para que se vean, y vamos a poner un unas cuantas por aquí por toda la pizza os recuerdo que esto luego va para el horno que la pasta está cruda yo no digo más uuuh que buena pinta mmmm rica rica de momento vamos bien bote de dominada y me toca vamos a darle caña es una mierda por cierto no vale repetir pues repetimos no lo repetimos volvemos a avanzar y a ver si toca algo diferente joder es mas fuerte hombre mas fuerte pues mas fuerte pues te va a tocar lo mismo guacamole y coco oye pringues con guacamole buena combinación el coco lo voy a echar por debajo para que quede que se se derrita o algo tenga un poco de salsa sabes hay un poco por encima vale chicos aqui tenemos la salsa de guacamole y ahora vamos a echarla dentro de echa un poco por debajo tambien para que la masa no quede tan tan seca no un poco por abajo un poco por abajo mmmmm ahi esta el guacamole y ahora tambien un poquito para arriba jajajajaj me viene todo el pezazo a judias que te vas a comer tu ah si hombre hombre perfecto oye de momento esta saliendo una cosa bastante ricos tiene bastante buena pinta esto me toca me toca te has tirado ahora tres veces esto lo he tirado yo si me quiero quitar mi turno ah yo que se ya no me acuerdo venga va dale caña que te otra ya que mi turno flan y salsa barbacoa ostiaa ostia chaval madre mia como que salsa barbacoa con las judias esto que es gominolas con flan yo voy a decir que esto pillé el primer flan que habia en el supermercado me comí uno el otro dia y no es que este muy bueno este los Reines osea encima que hacemos algo ¿po survival timez caso me deus libero que era una gran 20 Democraticみira que huele estupe fuerte con judias mmmmm mmmmm mmmmmm que rico vrax ahine vamos so Bit vale me toca a mi Luna ya ha echado la salsa a la coa yo voy a poner el flan... Creo que tengo que hacerle un corte. Ahora si, ahora si. Ahí que sale el flan. La voy a comer pista en el mundo. Yuhuu. ¡Ay la cara de ella! ¡Wiii! ¡Te la vas a comer tú! ¡Que asco! ¡Venga, tira! Venga, vamos allá ¡Sorpréndeme! ¿Queso y nata? Hoy nos estamos haciendo una pizza nachos, ¿eh? El guacamole, los fringues, el queso Vale, chicos, voy a poner yo primero el queso La verdad es que esta es la que mejor pinta tiene Ojalá me toque a mí Al menos de momento Ponemos aquí la lonchita de queso, ¿vale? Aquí todo rica Te toca a ti, Luna, ponerla ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Venga, gira! ¡Me toca! ¡Dale, caña! A ver Ahí viene ¡Una casito sitakis, jo! ¡Hostia! ¡Los takis a esto! ¡Ostras! ¡Takasito! ¡Ja, ja! ¡Qué escabona! Estos son los extrajos Los más picantes que hemos encontrado Así que Sabes que ese te lo vas a comer tú ¡Madre mía! ¡Niam, ñam! ¡Perfecto! A ver, perfecto Yo le voy a echar los lacasitos que tenemos aquí Y se los vamos a echar ¡Mmm! ¡Echar uno por encima de esto! Es que se cae ¡Los clavos! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! ¡A mí no te ha olido ese! ¡Súper apetitoso! ¡Mmm! Bueno, te toca ¡Opa! ¡Vamos, te toca algo bueno! ¡Uuuh! ¡Cuidado que me lo tiras encima! ¡Anchoas y Oreo! ¡Anchoas y Oreo! ¡Ay, oh, mio! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Qué rico va a quedar esto! Yo ojalá me toque este y este Que son los mejores Porque esos dos Vamos a poner una así Que quede bonito Vale Y luego otros por aquí Perfecto, presión ¡Qué obra de arte estoy haciendo, eh! Bueno, chavales Lata de anchoas Vale, vamos allá Lata de anchoas Pon muchas, eh Creo que he cogido dos de golpe ¡Qué rico! Ten la vida que no como anchoas Bueno, ya tenemos comida para el mediodía, ¿no? Una exquisitese Que no veas Pues ya solo queda La última tirada Vale, vamos allá Práticos, última tirada Cuatro ingredientes en cada pizza Y nos faltan Cuarto Comida de bebé ¿Y qué es lo otro? Cereales Vale Ya macho con esta, eh Cuidado Bueno, voy a echar yo primero los cereales Que se espere el día Vamos a poner esto Cereales por todas partes Ahí está Mira qué bonitos Cereales Bastante Le faltaba el toque crujiente Claro Obviamente Esta no la quiero Yo tampoco Aunque sean todas las cosas dulces Luego va al horno eso Y se va a derretir Y esta tampoco la quiero Si usted la quiere Pues eso sí que no me apetece una mierda El potito Potito para beber Pero no para beber, eh Es de brócoli guisantes Brócoli guisantes Encima cogemos el mejor potito de la historia Guaaaa Dios Dios Adobamos el potito Bueno Pues ya estaría las cuatro pizzas Madre mía Las pizzas de la muerte Voy a vomitar Esto chicos Ahora se va al horno Así que Por ponernos antes En los comentarios Cuál te apetece más Probarla Y cuál es la que te parece más asquerosa Qué asco Hay que meterlas en el horno O para el horno nos vamos Qué buena pinta chicos Qué buena pinta O sea Esta de aquí Que parece que no tiene nada Esta que tenía el flan Ha desaparecido Se ha evaporado el flan Y las chuches Y todo O sea No está Esta es la más consistente de momento Y esta también Las patatas han hecho Se han chapado Y este pues No sé que le ha pasado a la pantera rosa Que parece una croqueta Madre Miam miam Cuál te apetece Yo la verdad Creo que todas Están bastante asquerosis Esa es la que menos Creo que las que más me apetece de comerme Es esta y esta Son las que menos asquerosa me parece Esas dos son las peores Las de aquí Estas de aquí Son... Pues venga Están me las como yo Ah no te va a pasar Mi piel a papel de tiquete No 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 Como he sido yo la que quería hacer este ritmo Yo me como esas dos ¿Si? ¿Si? ¿Estás a huea? Si ¡Voy a morir! Pero sé que le vas a dar muchos likes y otros a mi vídeo Así que Con eso Yo ya me hice la pena Es que me hice la pena Eso espero eh Como no le den like voy a vuestra casa Y os vomito esto Cuidado Os he hecho la puta Voy a probar primero Dulce ¿No? Vale Bueno vamos a quitar esto Porque ya no nos hace falta Así que Señora Rureta Váyase Oce ya ha hecho Su trabajo Vente para acá Guapo Cerca Que no huelo mal Bueno Pero no me vomites Ya Que da asco Es que Es que me da asco Bueno Entonces primero Lo dulce Vamos allá Tú cojete esa Yo me cojo esta Uuuh Esta Y por debajo todavía quema Mmm Esta es la suponencia Que me voy a comer ahora mismo Así que Recen por mi Voy eh No se donde comer Que asco No lo huelas Ni lo pienses ¿Qué tal? Sabe como el caramelo Está buscado Y no se porque Está asalado ¿Está asalado? No sé No sé Por los cereales No sé Toma Para que vomites Oye que asco eh Espera Nos falta el cuenco Del vomito Del vomito No se ha letrado Al caramelo Del vomito Y salado Y vomita Vomita aquí Bleh Que tonta Ya está Solo le ha dado un mordisco ¿Ya quieres querer de otro? Nada Nada Déjalo 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 Porque le va a dar otro mordisco Dime De verdad Esto le va a caer Vomita Toma Cooper Oye No puedes ver esto Está censurado Ay, qué asco Me acabo de notar algo gelatinoso Creo que era una chuche, pero no sabía chuche Si tuviera dulce todavía Pero es que no sé dónde viene el salado Bueno chicos, me toca a mí Que esta tarda 20 años a ver la mía Tampoco es que me parezca muy apetecible ¿Cómo que no? Primero el plano Morde aquí Para que se vea Está caliente todavía Os recuerdo que tenía nata No se ve, porque sabe flus flus Nata, coco, oreo y pantera rosa Lo primero que no quiero es quemarme No, no quema Está calentito, pero no quema Yo no me he quemado ¿Pero pilla oreo? Oreo Ahí, ahí Dale Está chicloso Pero de gato Eso venía en el pack Sabe dulce Está bueno Fíjate Pues sí que te ha tocado el mejor Acabo en 10 Era lo menos más que yo A ver, hasta pantera rosa, oreo Y nata y coco ¿La nata la anotas? No, no, no Está bien Es como una anotas muy dulce Muy dulce ¿Qué tapo dulce hice? La caleta de otro ¡Guarro! Más por el centro Es que no se te cabe con esto Quizás A ver, no sabe mal Notas, las galletas ha salido bastante crujientes Todo bastante dulce No noto la nata Y sabe principalmente a pantera rosa Vamos, que es una pizza dulce Y ha salido medianamente bien Sabe principalmente a pantera rosa con coco Voy a saber chicos Si queréis hacer un postre original Para vuestros amiguis A ver Lo he cumplido porque no estaba muy muy dulce y concentrado Pero si no te lo habrías comido Si no estuviera tan dulce Que como no estoy acostumbrado al dulce Pero no está mal A ver si hiciera lo mismo de esa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Te queda la más asquerosa Mira que rico O sea Que amor de leche, tío No sé por qué estoy oliendo tus anchoas Estoy todo el rato oliendo tus anchoas Si quieres una anchoa te la pongo No, 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 no la quiero No, mi amor, desde aquí Que hay takis Y hay de todo Hay potitos de bebé Hostia, es verdad De potitos de bebé Pensaba que dan guacamole No, no, no Ah, no, en guacamole lo tengo yo Esto es potitos Potitos de bebé Mmm, que rico Venga, va Hostia, aquí tenía barbacoa también Dale Venga, va Un par de bocados grandes Vas a bodear todo junto Oh, qué asco Otro más, otro más Mete Hostia, qué asco Te cabe más Te cabe otro bocados Dale otro Vale Pica 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 ¿Cómo sabe? Cooper Cooper Escupe Si esta es la parte La mejor parte del vídeo Es vernos vomitar Sabe a vomito de bebé A vomito de bebé picante Y agrio Qué asco Ahora tengo la sensación De vomito aquí No, no quiero No No, no la quiero ni ver Te toca A veces me pasa bien No te sufrir Vale, vale Bueno, me toca la mía Chicos Aquí tenemos un primer plano Para que se vea Bien de cerca ¿Qué teníamos? Pringues Guacamole Anchoas Y queso Sanchoas huelen fuerte Huele muy fuerte Yo las huelo desde aquí Huele fuerte, fuerte Jo, esto para adentro, ¿no? Bueno, me va a estar a bueno esta Tiene cara como de asco Y no sé por qué Las sanchoas ¿No están buenas? No es que no estén buenas Pero es que Saben muy intensas estas anchoas Que muy intensas No sé por qué Saben mucho a pescado Muy salado Muy salado Uno está muy dulce El otro está muy salado No está mal La boca me hace ilusión ¿Notas las fringues? Porque no las veo O sea, están aquí Pero no están chapaos Están blandurrias Están blandas Están blandurrias Con el guacamole Lo que más se nota aquí Es la anchoa Porque es demasiado anchoa Alguna cosa es ponerle una o dos Pero es que está mucho anchoa ¿Vacaré otro mocao? Pero si tengo la puta boca llena Otro mocao Madre Las anchoas al horno Se intensifica su sabor salado Sabe mal Sabe muy fuerte Igual Pero por lo demás La abeja realmente Luna se ha sacrificado Y ha cogido realmente Lo más asqueroso Lo mío no es tan malo Simplemente sabe intenso Pero O sea, me he pillado la dulce Que realmente está salada Y huele a A caramelos Echa muscao Y el canal Echa muscao Está muy malo Y luego Y luego esta Que es Sabe a vómitos De bebé Con mucho picante O sea Un éxito a la pizza Un éxito Uuuu Que rico Realmente me has dejado Me has dejado las mejores Hasta la extensión que me he jugado A pedir papete y cera Es igual Hola, buenas noches Aquí el vídeo De comida Asquerosa O sea, pizzas asquerosas Con esta Ruletita challenge Si queréis más vídeos De este tipo Dadle like Si te den un me Os recuerdo Que tenéis un vídeo Que hemos subido Similar Pero de hamburguesas Que está en el canal Desde ya Lo tenéis ahí En la descripción Quiere verlo Dadle amor Suscribiros Dadle a like Todo eso Que ya sabéis siempre No me vomites Es que huele Pero huele mal Bueno pues ahora Chicos Si tiene mucho apoyo Haremos una siguiente parte Ya puede ser con perritos O con fajitas O con lo que se os ocurra Ponernos ahí Exactamente Lo más sabroso Y lo más asqueroso Y nada Hasta el siguiente vídeo Dadle a like Adiós Adiós